La meta no está al final del camino, sino incluida en cada paso. Pasos que nos sorprenden con diversas manifestaciones y entendemos que el arte es transmisor de conocimiento. Buscamos una visión interpretativa de las interrelaciones en el desarrollo cultural, conjugar la rica herencia de nuestras tradiciones con las innovaciones que comprenden el saber humano. Los valores propios de culturas distintas son la inspiración de nuestras aventuras audiovisuales. Los sitios mágicos ancestrales nos anuncian la posibilidad de modificar el arquetipo de existencia. La patria llega a donde nuestros ojos pueden ver, a los lugares sagrados que captan la memoria comunitaria de nuestros antepasados. Un viaje junto a la familia, la vecindad, los ritos, la producción y el intercambio autóctono. Una travesía que comprende el cosmos de nuestro ser y entorno. Nos proponemos transitar los recónditos reductos de producción simbólica, donde se relatan las pequeñas historias que guardan la identidad profunda de América Latina. Chechets Intercultural En nombre de nuestras raíces En nombre de nuestras raíces En nombre de nuestras raíces Gracias.